El 10 de septiembre justamente hubo una asamblea con la comunidad, con el Cantón Girón, sobre el tema de la emisión de la contribución especial de mejoras, en donde se decidió que se iba a suspender el cobro de la contribución especial de mejoras sobre el tema de la regeneración urbana en el centro cantonal de Girón. Pero tenemos emitidas contribuciones especiales de mejoras por obras de agua potable, y de la regeneración urbana. Como le mencioné, la que se quedó suspendida es solamente de la regeneración urbana. Me imagino que se le está exigiendo el pago de la contribución por las obras de agua potable que se han realizado hace años anteriores. La emisión de la contribución por regeneración urbana se emitió a la zona 1, de acuerdo a la zonificación que tiene el área de planificación. Obviamente abarcan muchas otras calles, toda esa contribución está suspendida el cobro. En todo caso, si es que por alguna omisión que siga apareciendo la contribución por regeneración urbana, se ha coordinado ya con recaudación, con tesorería y sistemas, para que en ese momento se coordine y se quite del sistema dicha contribución. Bueno, en este tiempo, a partir del 10 de septiembre, hemos tenido reuniones continuas con la comisión que conformó el señor alcalde y con la comisión también que conforman técnicos municipales. También se han tenido reuniones con los señores concejales del señor alcalde y también con el consultor, quien en estos días nos tiene que entregar justamente un nuevo cálculo de la contribución por regeneración urbana. En todo caso, estamos prácticamente a 20 días de cumplir el plazo. En todo caso, se comunicará a la ciudadanía cuál ha sido la resolución que tome el consejo, si es que se reanuda ese cobro o se realizarán los ajustes necesarios sobre el tema de la contribución por regeneración urbana. ¿Ha habido algún acercamiento con la comisión ciudadana también que formaron aquella comisión? Todavía no se han reunido con la comisión ciudadana, hubo un inconveniente también por este tema de las semanas anteriores, por el paro que hubo a nivel nacional. Entonces, un poco se han suspendido algunas reuniones. En todo caso, estamos esperando por parte del consultor que nos ayude con el nuevo cálculo para convocarles a la reunión e informarles cuáles han sido las decisiones que se han tomado.